Hola soy Prestedicto y en este vídeo les voy a mostrar cómo modificar el cuello de los Superman de F-Wars para la Liga de la Justicia. Antes de comenzar los invito a que le den me gusta y se suscriban a la página para ver más vídeos como este porque de vez en cuando intentaré hacer un tutorial o algo por el estilo para mostrar cómo modifico algunas de mis figuras. En este caso voy a mostrar primero cómo modifique el alambre, este es el alambre que trae la capa de abajo, la parte de abajo, fíjense que es plano, muy poco útil en verdad, es muy parecido al que tiene Batman y le he colocado este alambre a los lados, este es el alambre que viene con las figuras en los blisters para asegurar todo eso, fíjense que tengo varios guardados, fíjense que es mucho más delgado y por lo tanto es mucho más fácil de amoldar, de modificar, de mover, de mover, todo eso y se lo he colocado a los lados, obviamente no quedó profesional porque no queda ajustado en el cuello, únicamente es para darle alguna posibilidad a lo que es la parte de abajo de la capa, fíjense que queda por acá dentro de la costura que ya viene en la capa, entonces es mucho más fácil, está por acá le puedo dar un poco más de forma, no queda todo pesado ahí sin mover, no está ajustado allí como comenté en el cuello porque obviamente no puedo quitarlo, no sé cómo hacerlo, hasta ahí no llego, pero sí fíjense que agarra un poco más de forma, un poco más fácil de posar, sobre todo para poses cuando estaba en el piso, también para poses levitando funciona un poco mejor, entonces bueno ahí tienen ese pequeño dato, no es muy difícil quitarlo, lo único que necesitan es esto, un descocedor, es lo que les recomiendo, esto es para costura y la idea primero para quitarlo hay que ajustar bien aquí adentro abajo, viene la costura en la esquina, se hala un poco acá hasta que se sienta que se suelta y se hace en el otro lado ya cuando sepamos que quede suelto, descocemos una costura acá, una sola con una que baste y luego sacamos por ahí el alambre de ese plano que le mostré, seguidamente hacemos lo mismo para introducir el alambre en el otro lado, en estos laterales, quitamos una costura e introducimos por el lateral, hacemos un huequito, una costura y por aquí metemos el alambre que va hacia los dos lados obviamente y muy fácil, obviamente no va a quedar sujeto en el cuello pero va a dar mucha posibilidad, lamentablemente ya lo hice antes de hacer el vídeo, pasemos ahora a el cuello que es lo que nos interesa, obviamente la manera ideal sería conseguir un double ball joint o una articulación de cuello más corta, sería lo ideal pero eso sabemos que es muy pero muy complicado, lo pasemos a la segunda, recrear una articulación propia, yo utilicé un palito de una chupeta en este caso, un rollo de teflón solamente un poquito y un alicate obviamente o unas pinzas y es muy sencillo la verdad, la verdad es que no en otro mundo, obviamente no va a dar el mismo rango de articulación pero eso va a ver mucho mucho mejor, lo que hacemos es que cortamos este palito en un clamo que sepamos que nos va a servir o podemos ir probando, yo corté un pedazo más o menos así, ya lo tengo hecho, luego que lo corté, lo forré con este teflón, obviamente le pasé un par de vueltas y lo fui modificando dependiendo me sirviera, esto es muy necesario ahora sí que tengan esto en cuenta, le pasé un par de vueltas y me salió esto que está acá, esto es lo que utilicé para sostener la cabeza, igual como ven el teflón le da bastante agarre y es bastante funcional, fíjense que la articulación es muy larga, por eso lo comentaba que se pudiera conseguir una más corta pero estas articulaciones no las venden, las mafes y las revoltex sí pero las figures, estas double ball joints son muy difíciles que tengan este tamaño a los que venden eso la quitamos un poco, si no lo cuesta con el alicate no lo fuercen, calienten un poco yo ya la he sacado con el alicate así que creo que va a funcionar fácilmente, vamos a ver acá e introducimos la articulación que hemos creado o la unión que hemos creado, esto es muy bien sabio y error si les queda muy grande tienen que ponerle menos, quitarle y todo ese tipo de cosas y le colocamos nuevamente la cabeza, fíjense que queda a un buen tamaño, obviamente yo lo medí de hecho cuando lo hice me tocó cortar un par de veces, la he dado muy larga y se puede mover con facilidad, no se va a caer nada por el estilo, el teflón ayuda bastante inclusive hay cierto rango hacia arriba, no queda tampoco tan inútil obviamente el cuello abajo ha ayudado bastante y bueno, esta es una solución muy casera la segunda solución, o la tercera, porque la primera es conseguir una más pequeña es cambiarla por el cuello de una figura que ya tengamos, en este caso podemos ir probando pero a mí lo que se me ocurrió fue este Joker, también de Figuarts, obviamente si es la misma marca y son del mismo año ayuda bastante, este Joker como ven tiene un cuello bastante corto para la figura, de hecho me parece que se ve muy corto de por sí y tiene el ball joint también, vamos a hacer la prueba, vamos a quitar esto acá y yo voy a cambiar el cuello completo, podemos cambiar el ball joint solamente porque es más corto o el cuello entero que también es más corto de por sí me gusta más el tono de piel, fíjense que es un poco más oscuro el del Joker y pegar mejor con la cabeza entonces bueno, vamos a quitar los cuellos completos, para esto necesitamos un secador de cabello en la mayoría de los casos los cuellos no están hechos para salirse entonces tenemos que calentar un poco el cuello para que el plástico se afloje perdón por el ruido, por esto es lo que hay la idea es que bueno, se afluye un poco el plástico y luego utilizar la mano para quitarlo hay que quizás hacer un poco de fuerza pero tampoco es mucho, de eso se siente que sale un poco más fácil y hacemos lo mismo con el Superman, le quitamos la cabeza y la articulación que hemos creado obviamente porque vamos a hacer un procedimiento diferente, lo calentamos y este cuesta un poco más de salir el bolto es un poco más grande, lo quitamos también aplicando un poco de fuerza obviamente si no hay que calentarlo más pero este igual sale aprovechamos que esté caliente y lo ponemos una vez en el Joker, como veis ahí entró con mucha facilidad y ahora solo queda poner la cabeza del Joker, vamos a acomodarlo un poco, hace el sentido que va para que no haya problemas allí y bueno, este es el cuello del Joker voy a probar acá pero obviamente hay que calentarlo de hecho este cuello del Joker en este caso cuesta un poco entrar, hay que calentarlo bastante para que entre quizás habría que quitarle un poquito de plástico comiéndolo un poco allí pero vamos a probar calentándolo yo lo pongo acá en la pinza para no quemarme los dedos y lo calentamos un buen rato obviamente moviendo el secador en varias direcciones no apartemos con las pinzas, podría dejarle alguna marca solamente para sujetarlo allí y bueno, lo calentamos bastante en la parte de abajo de momento va a entrar, este orificio es un poco más pequeño de lo que funciona para hacer Volkswagen de Superman pero igual se puede meter, hay que hacer algo de fuerza eso sí y hay que tener cuidado de hacerlo de manera recta, no se vaya a romper no sé si hay que hacer algo de fuerza como comenté, pudiera quitarle un poco de adentro del espacio, un poco más espacio en el orificio pero bueno, ahí entró, vamos a asegurar que quede bien puesto y bueno, este es el ball joint del Joker el que está dentro del cuello del Joker como ven allí, utilice completamente el cuello y me gusta como se ve, obviamente hay bastante diferencia como aparecía antes y la verdad es que estoy muy satisfecho de hecho me gusta más un poco color de piel se ve un poco más natural, se parece más a lo que es el Superman y queda bastante mejor entonces bueno, tenemos este, vamos a ver cómo se ve ahora mide apenas 2 milímetros menos mide de lo que medía antes pero fíjese el mundo de diferencia que hace bastante bien y acá está como quedó el Joker con el cuello de el Superman nuevo obviamente hay que moverlo hay que acomodarlo como va y sí, a veces se mueve un poco con la cabeza cuando mueve el cuello mueve la cabeza, viceversa pero bueno, la verdad es que no es mal de morir yo prefiero quedármelo así y la verdad es que estoy mucho más contento de hecho, en el proceso fíjense que acá la articulación queda bastante bien también no tiene tanto rango como tenía antes obviamente para eso la articulación larga para que pudiera mirar mejor hacia arriba pero bueno, hay que sacrificar una cosa por la otra si quieren el cuello largo con mejor articulación para pasos de vuelo dejen como estaba si lo prefieren un poco más natural lo pueden cambiar por este pero hay que sacrificar un poco la articulación del cuello por eso es que lo hicieron de hecho, quería mostrar también que le quité un alambre en la capa para que vean como su idea sin alambre y aquí les dejo este lado del alambre entonces bueno, para que vean allí la diferencia acá está el alambre y como ven hace algo de peso este lado no hay alambre y la capa cae naturalmente pero es para que vean allí y tengan una idea si lo quieren dejar sin alambre acá se ve la Liga de la Justicia antes de modificarla y acá se ve ya modificada con el Superman también, el Batman también lo modifique le voy a dejar el enlace nuevamente y la verdad es que se muestra la diferencia el cuello es algo que sobresale mucho en el Superman sí, es verdad que da mejor articulación ahora posos de vuelo pero yo no lo voy a tener en una posa de vuelo todo el tiempo entonces prefiero tenerlo en una posa un poco más natural con el cuello que parezca humano que parezca real fíjense que no se ve horrible pero sí sobresale que tiene el cuello un poco más largo sin embargo al ponerlo con el cuello normal se nota la diferencia me parece una figura bastante bien fíjense que acá tiene el cuello normal y está muy bien hecho ese es el cuello con la articulación que creé con el plástico y la cinta fíjense, se ve bastante bien se ve bastante natural ese es el cuello normal que trae me refiero al cuello del Superman y aquí se ve muy largo como pueden ver entonces es una modificación que por lo menos a mí me ha servido bastante cualquiera de las dos puede servir por ahí bien primero cualquier figura que tengan por allí que les pueda resultar el cambio como el Joker pero como pueden ver por lo menos la figura sea un poco más estética en este caso si hay que sacrificar un poco de articulación pero recalco que es algo que si ustedes desean hacerlo obviamente teniendo bastante cuidado pero no es muy complicado como pudieron ver cuéntenme abajo si se les ocurre otra idea dejen también alguna otra figura que ustedes puedan creer que les pueda funcionar para un cambio de cuello para que otras personas puedan leerlo y quizás si la tienen puedan utilizarla porque obviamente no todo el mundo tiene una figura compatible no todo el mundo compró ese Joker yo por suerte sí lo hice y pensar que tenga el cuello un poco corto cambiarlo con este cuello resultó perfecto muchas gracias espero que les sea de utilidad y hasta luego gracias ¡Gracias!